Mami, hoy te quiero ver, te quiero tener otra vez Sé que también busco lo mismo que yo Déjate llevar Que como yo, mami, otro no vas a encontrar Te acuerdas cuando lo hicimos en un motel Desde ese día no me olvides, girl Pero tranqui, ma, que esto será especial Luego me hay, luego manal Que tú estás caliente Y me llamas pa' que te lo dé Otra vez Que tú estás caliente Y me llamas pa' que te lo dé Otra vez No, no, no Baby, las ganas se están matando Pa' muy rica, pero ¿desde cuándo? Si quieres volver a mi cuarto Ya más no sé qué estás esperando Déjate llevar, que yo contigo quiero una noche estar Dale nena, no lo penses más, que eso será especial Déjate llevar, que yo contigo quiero una noche estar Dale nena, no lo penses más, que eso será especial Mami, hoy te quiero ver, te quiero tener otra vez Sé que también buscas lo mismo que yo Déjate llevar, que como yo mami otro no vas a encontrar No vas a encontrar Te acuerdas cuando lo hicimos en un motel Desde ese día no me olvidas girl Pero tranqui ma que esto será especial Luego mía y luego maná Que tú estás caliente No me llamas pa' que te lo dé Otra vez Déjate llevar Que yo contigo quiero una noche estar Dale nena, no lo penses más, que eso será especial Déjate llevar Que yo contigo quiero una noche estar Dale nena, no lo penses más, que eso será especial Dale nena, no, no lo penses más, que eso será especial ¡Suscríbete al canal!